El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte renovó este jueves tres meses de prisión preventiva contra un profesor de Batón Ballet acusado de acoso sexual a menores en esta ciudad. Se trata de Arturo Elías Ortiz, quien actualmente cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vistal Valle. El abogado Freddy Fañas... Respecto al otro ciudadano que le fue impuesta también una ampliación de la prisión preventiva, esa está legal porque está dentro del marco jurídico del tiempo y el espacio, pero nosotros manifestamos que el profesor Arturo no es culpable de los hechos que se le imputan y es que a él está dando unos entrenamientos en términos de profesor de Batón Ballet y de otras actividades, algunos niños, 15 o 17 eran, él tenía algún roce con ella, no así le provocó ningún tipo de daño ni psicológico ni moral, simplemente dos madres en una actitud irresponsable después de haber entregado la niña sin haber visto nada y manifestando que él estaba grabando, entonces se empodera el Ministerio Público como el más chiquito, realmente él que sufre la consecuencia, le impone esa prisión preventiva, pero al día de hoy todavía no han presentado actos conclusivos. Se recuerda que Arturo Elías Ortiz se hacía pasar por profesor de Batón Ballet para seducir a menores de edad, por lo que fue arrestado en medio de un allanamiento. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.